¿Qué es la fábrica de televisión? Estos proyectos están pasando por estas clínicas que tienen como objetivo trabajar con los productores guionistas y directores de cada uno de estos proyectos, terminándolos de afinar, para que entren en una estancia posterior que es la de adjudicación de proyectos a pilotos. Bueno, básicamente yo doy la clínica de guión, vengo junto con la gente de dirección, de producción y de actuación y venimos a dar una mano, a asistir a los proyectos que se han presentado y que se van a producir en el programa Apolos, como para dar una vuelta de tuerca, digamos, a la presentación inicial de los proyectos, ayudar a que se pulan, que se mejoren, ya para prepararlos para el rodaje, digamos, para la preproducción, básicamente. Están participando los miembros del Nodo Rosario, que han presentado proyectos en conjunto, cada uno de los proyectos estos tiene la participación mínimo de cuatro organizaciones miembros del Nodo, y bueno, son ellos los que están, estos equipos de producción son los que están participando, junto con los capacitadores que vinieron de Buenos Aires, que nos está acompañando Diana Álvarez, como para la dirección, Omar Quiroga, en guión, y está Noemí Furo, la tutora también, y una productora, bueno, es un equipo que está recorriendo, hay varios equipos que están recorriendo todo el país, haciendo estas clínicas, con los distintos equipos que se están constituyendo los nodos para la realización de estos nuevos formatos. ¡Gracias!